Vamos a hablar ahora acerca del reproductor de Windows Media. Este programa proporciona una interfaz intuitiva y fácil de usar. Nos permite reproducir toda clase de archivos multimedia digitales. Nos permite organizarlos en colecciones. Nos permite grabarlos. En CDs o en DVDs. O sincronizar con dispositivos portátiles como MP3, iPods o Flash USB. Para acceder al reproductor de Windows Media. Podemos hacerlo a través de la barra de tareas. La ventana del reproductor de Windows Media en la parte superior nos permite visualizar las diferentes bibliotecas de archivos multimedia. Como música, videos, imágenes, televisión, otros medios o nuestra propia lista de reproducción. Podemos también en la carpeta de música ordenar esta por intérprete, álbum, género, año, clasificación, etc. En la parte de abajo del navegador podemos controlar, ya sea activando o desactivando el orden aleatorio. Podemos activar la repetición. Tenemos el botón de detener, el botón de reproducir, el botón de avanzar y el control de volumen. A través de esta opción, cambiamos a reproducción en curso. Si queremos volver, hacemos clic con el botón de arriba cambiar a biblioteca. Otra manera de reproducir un archivo multimedia a través de Windows 7 es utilizando el explorador de Windows. Ahora vamos a reproducir la carpeta de videos. Aquí tenemos algunos videos que podemos visualizar a través de este programa. Si damos clic en uno de ellos, vemos que en la parte superior se activa una función de reproducir. Si damos clic en la flecha de color negro, se despliegan los diferentes programas que pueden realizar la misma tarea, como el iTunes, el Nero Showtime, el QuickTime Player, el reproductor de Windows Media y el Windows Media Center. O podemos elegir un programa predeterminado para que realice esta acción siempre. Siempre. Por el momento, cancelamos. Vamos a hacer clic en reproducir para poder visualizar este video. Tenemos los mismos controles del reproductor de música. Podemos alzar o bajar el volumen. Podemos utilizar la opción de modo silencioso. Podemos ampliar la pantalla a full screen o pantalla completa. Podemos volver. O volver a la lista de reproducción. Otra forma de reproducir toda una carpeta es a través de la opción que tenemos en la parte superior y que dice reproducir todo. Podemos avanzar entre videos o música. O también podemos volver a la lista de reproducción anterior. O también podemos volver a la lista de reproducción anterior.